Deja de amar por él, deja de amar por él, deja de amar por el Señor. Deja de amar por él, deja de amar por él, deja de amar por el Señor. Déjame querer por él, déjame querer por él, déjame querer por él, Señor. Déjate querer por él, déjate querer por él, déjate querer por el Señor Y por eso también decimos, déjate sanar por él, déjate que él te sane, déjate que el Señor te sane Mi hermana, en este día, déjate sanar por el Señor Déjate sanar por él, déjate sanar por él, déjate sanar por el Señor Déjate sanar por él, déjate sanar por él, déjate sanar por el Señor Oh Jesús, en este día, venimos a implorarte tu bendición, tu sanación, tu protección, tu cuidado, tu ternura Hoy venimos, Señor, a decirnos que nos queremos dejar amar, nos queremos dejar querer, nos queremos dejar enamorar por ti Déjate enamorar, déjate enamorar, déjate enamorar por el Señor Bendito sea, Señor Ponemos en tus manos, Señor, este retiro Cada uno, cada una de nosotros, Señor, ha venido con muchas inquietudes en el corazón Cada uno de nosotros, cada una de las personas, de las mujeres, aquí, en este lugar Han venido, cada persona, hemos venido, Señor, ansiosos de enamorarnos Pero sobre todo, de dejarnos amar por ti Me abro a tu amor y me abro a tu perdón Una última vez Déjate amar por él Por ese amor que no cansa Por ese amor que no fatiga Por ese amor que no desilusiona Por ese amor que no traiciona Por ese amor que no daña Por ese amor, el amor de Dios Déjate amar por él Qué bonito es Qué bonito es Déjate amar por él Déjate amar por él, déjate amar por él, Señor. Bendito sea el Señor. Encomendamos en las manos de la Virgen María, mujer bondadosa, buena, perfecta, mujer de mujeres, abierta al Espíritu, abierta a la acción del Espíritu. Y digamos todos y todas, Dios te salve María, llena a él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del cliente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, cantamos algo a María, algo a María. Vamos a cantarle algo a María, la Madre de Jesús y Madre Nuestra. Démosle un aplauso a María, la Madre de Jesús y Madre Nuestra. Te bendecimos María, te amamos María, te queremos María. Fuertes aplausos para María, la Madre de Jesús, Madre Nuestra. Bendita tú, María, y bendita el fruto de tu vientre Jesús. ¡Que viva María! ¡Que viva! ¡Que viva María! 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 En silencio escuchabas la palabra de Jesús, y las niñas van de vida, meditando el interior. En silencio escuchabas la palabra de Jesús, y las niñas van de vida, meditando el interior. Amén María, Amén María.